Estamos promocionando todo lo que es la línea Renault, somos sucursales de Rafaela, San Jorge y San Francisco, tenemos 40 años en el mercado, así que bueno, venimos a promocionar todo lo que es el Alaskan, la nueva Renault Duster, y toda la variedad que tenemos de Renault que hoy es muy muy interesante, y lo que venimos Freddy a promocionar más que todo es hoy, que hace un año más o menos se produjo algo muy importante en Renault, que antes nosotros no lo teníamos realmente, que es las entregas pactadas aseguradas, que eso es muy importante Freddy, porque hoy retirar un auto cero kilómetro con muy poco dinero no es fácil, bueno, Renault te lo permite, Renault te lo permite, Renault lo está cumpliendo porque nosotros hace muchos años que trabajamos en la empresa y estamos entregando autos en cuota 3, en cuota 6, en cuota 9 y en cuota 12, después te voy a explicar bien cómo es el sistema y los vehículos que hay en cada entrega pactada asegurada. ¿En cuota 3 o en cuota 6, de cuántas cuotas? Mirá, yo te estoy hablando, eso es una muy buena pregunta, en realidad, yo no siempre digo cuotas, sino que digo pagos, ¿por qué? Porque es un sistema Freddy que te deja adelantar cuotas, eso es muy importante. Y lo francés. Claro, exactamente, son 120 meses, pero que la gente no empiece en 120 meses, ¿por qué? Porque vos podés adelantar cuotas de atrás para adelante a cuota pura, que eso no te lo permite un crédito bancario, si alguna vez alguno tuvo un crédito bancario, ¿qué pasa? O cancelás o pagás una a una. Esto, como es directamente de fábrica y no hay banco, no hay financiera y es 0% de interés, ¿qué pasa? Vos podés ir adelantando cuotas, ¿con dinero o con tu usado? Pero yo ahora cuando te empiezo a decir los autos y con qué plata retirás, la mayoría de la gente no entrega ni el usado, lo vende particular y después adelanta cuota. Porque estamos hablando hoy de retirar una cangú furgón en cuota 3 con 525.000 pesos. O una cangú, esto Freddy es muy importante, como yo te comentaba, fuera del aire. Esto salió este mes. La cangú furgón 5 asientos, Freddy, para que vos te ubiques, es la que tiene el vidrio atrás y tiene asientos atrás. Esa la gente la pide mucho, ¿por qué? Porque sirve para utilitario y sirve para familia, para familiar. Y esa no la teníamos en financiación directamente de fábrica. Escuchá bien esto. La cangú furgón 5 asientos, hoy en cuota 3 la podés retirar con 190.000 pesos. Ténganlo en cuenta porque no es fácil retirar un vehículo de 1.902.000 y con 190.000. Y esto es todo real, Freddy. Esto vos firmás un anexo, no es que yo te voy a decir te lo entrego en cuota 3. Vos firmás un anexo de la cuota pactada asegurada, en la cuota 3 pedís el vehículo y te lo entregan porque ya lo vivimos y lo estamos haciendo. Porque por ahí la gente te dice, no, no me lo van a entregar. Si vos me decís que hace dos años atrás, yo te voy a decir que no, porque nosotros dos años atrás, ¿qué pasa, Freddy? Era sorteo-licitación, sorteo-licitación. Y la gente lo quiere tener rápido el auto, vos o cualquiera o yo. Entonces ahora con esto de la cuota 3, pactada asegurada con la cangú furgón 5 asientos, la cangú furgón, la gente se entusiasma. Y estamos hablando de una cuota de 19.100 pesos. Es una cuota súper accesible para un 0 kilómetro. Cuando uno retire el vehículo, ¿se incrementa el valor de la cuota? Mirá, Freddy, yo te voy a decir otra muy buena pregunta. Renault es la única empresa que tiene el patentamiento y el gasto de entrega incluido en la cuota. Si vos lo sabés, o la audiencia lo sabe, o no lo sabe, que creo que no, hoy patentar un vehículo... Sí, sí, es una fortuna. Pero fortuna que la gente ni se imagina, porque yo lo veo cuando va a preguntar cuánto sale un patentamiento y queda con la boca abierta. Vamos a ir de la cangú. Hoy patentar una cangú te sale 100.000 pesos. 90, 100.000 pesos. Es mucha plata. Es muchísima plata. Entonces, ¿qué hace Renault? Te lo incluye en la cuota. Ahora, vos lo que tenés que pagar, Freddy, a la hora de retirar el vehículo es el sellado provincial, que bueno, sea Córdoba, sea Santa Fe, y una prenda, porque el auto obviamente sale prendado. Pero eso no supera los 25.000, 30.000 pesos, ni punto de comparación de lo que sale un patentamiento. Entonces, Renault es la única empresa que tiene el patentamiento y el gasto de entrega incluido en la cuota. Eso es algo primordial que lo tienen que tener en cuenta, porque es bárbaro el patentamiento y el gasto de entrega. Miren, ¿dónde la gente recaba más información? Porque esto es un adelanto. Estamos viendo que, no sé, tienen un producto como la Alaska, que es un producto nuevo en el mercado, con enorme aceptación, y hay una bonificación también extraordinaria. Claro. Mirá, nosotros, el caballito de batalla de Renault, de utilitario, vos ya lo sabrás, es la cangú. Es la más vendida a nivel nacional, pero por lejos. Después tenemos en automóviles, es el Sandero, el Sandero es impresionante lo que pregunta y lo que se vende, y el Logan. Ahora paso a eso. Logan y Sandero tenemos entrega pactada, asegurada, en cuota 6, con 120.000 pesos. La gente por ahí te pregunta, en cuota 6, yo si no lo puedo sacar, no hay problema. No lo sacás en la 6, lo sacás en la 9 con 40.000 pesos, o lo sacás en la 12 sin poner dinero. Quiere decir que vos empezás a pagar una financiación y esperás un año, y al año te lo dan sin integración mínima. ¿Qué quiere decir sin poner ningún dinero? Para la gente que está apurada, es muy poco dinero para retirar, y la que no está apurada no tiene que poner nada, porque en la cuota 12 se lo entregan sin integración mínima. Ténganlo muy en cuenta. Entonces, repito, Sandero y Logan en cuota 6, con 120.000 pesos. Y cuotas que van de 16.100 pesos. Súper accesible para lo que hoy sabés que con 10.000, 16.000 pesos no sé nada. Acá te están entregando un 0 kilómetro. Y en lo que es la PICAP, como vos bien decías, una PICAP que salió en noviembre del año pasado, es la LASCAN. La LASCAN también tiene una entrega pactada asegurada, estamos hablando de un vehículo que vale más de 3 millones, Freddy, ¿no? Sí, sí. Tenemos una entrega pactada asegurada en cuota 3, con 650.000 pesos. Y cuotas que rondan los 32.000, 33.000 pesos. Todo lo que es nacional, Freddy, como yo te comentaba, fuera del aire, todo lo que es nacional, que es Sandero, Logan, Esteway, Kangoo y LASCAN, todos tienen entrega pactada asegurada. Lo que es importado, que es la otra parte de Renault, que es la Duster, la Duster Oro, la Master, la Captur y el Cui, eso no se lo podemos prometer en entrega pactada asegurada. No es que no se lo podemos vender, se lo vamos a vender, pero no se lo podemos asegurar. Bien. Porque lo que es importado, está habiendo un tema que están entregando a cuota 2.000. Sí, sí, y escapa la responsabilidad. Claro, lo otro se hace todo en Santa Isabel, en la planta de Córdoba, eso no hay problema, se lo entregamos en la cuota 3, 6, 9, 12. El amigo es de Rafaela. Yo soy de San Jorge. Acá somos de San Carlos Pago, Piamontese si los hay, desconfiados como poco, entonces... No, si San Jorge no cambia mucho que acá, no te creas. Por eso, todos tenemos una esencia Piamontese, entonces, para el que está escuchando la radio en estos momentos, para el que va a ver la nota en el cable, dice, yo quiero que me visiten o quiero tener algún mensaje, pero después puedo hacer ver lo que firmo, quiero despejar todas esas dudas que a veces tenemos más en pagos chicos. Mirá, nosotros estamos acostumbrados a pagos chicos, yo soy de la ciudad de San Jorge y no hay mucha diferencia que acá, y todos los pueblos que están alrededor son iguales. Y nosotros entregamos, hoy en estos momentos estamos entregando en las 3 sucursales entre 20 y 30 autos por mes de este sistema, que no es poco, no es poco autos. Lo que sí, Freddy, déjame que si puedo empezar a dar mi número de teléfono para que la gente vaya anotando, es el 3406, prefijo de San Jorge, 648-177. Repito, Freddy, 3406-648-177. Llamada perdida, Whatsapp, mensaje de texto. Visitamos, Freddy, sin compromiso de compra. Porque la gente por ahí, los voy a hacer venir y no sé si les voy a... No, no, estamos para eso. Vamos a su domicilio, lo gestionamos por teléfono, le sacamos todas las dudas, y como vos decías, no hay problema, hay un contrato, hay un anexo que vos firmás para que te lo entreguen en la cuota 3. Muy bien. Matías, muchísimas gracias. Que la gente llame, 3406-648-177. A partir de ahora te pueden mandar un WhatsApp o una llamada perdida y vos después les respondes. Igualmente, Freddy, si no llegaron a copiar el número, que te llamen a vos acá y vos se los pasás. Seguro, seguro. Pero bueno, vamos a estar todo el día trabajando acá en San Carlos y la zona, que llamen sin compromiso, que no hay problema.